¿Qué onda? ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo andan esas bestias mortalenas? Bienvenidos a todos, mis panas, mis cabros, mis güeyes, mis parceros. Bienvenidos a todos, chinchulines, zapotes, queridos. Hoy vamos a ver cuál de estos dos señores es el mejor. Sí, Scorpion o Sam Zero. Bueno, vamos a empezar la comparativa con cuál de estos dos changos es el que tiene el golpe más rápido. El golpe más rápido, Scorpion, es con X y sale a 10 frames. Es lo más rápido que tiene. Creo que con cuadrado y con triángulo sale a 12 frames. Después tenemos a Zap Zero, que es este muchachoide. Con triángulo sale a 9 frames. Con cuadrado no tengo idea y con los demás tampoco. Lo más importante es saber que con triángulo sale a 9 frames. Y bueno, tenemos entonces el primer puntito ganado para este señor, para este caballero. Denme un segundo que acomodo acá las cositas. Esto era así. Primer punto entonces para Zap Zero. Vamos a ver ahora quién tiene más daño en los combos. Tenemos entonces combito de Scorpion. Este saca 41. Sí, 41. ¿Dificulta del combo? Bueno, lo veremos más tarde. Tenemos entonces ahora a Zap Zero. Combo normal. Este saca 36. Y si hacemos la otra orienta del combo sacaría... A ver... Decime que me sale. Nice. 38. Entonces, combo con más daño. Punto. Tenemos entonces... Entonces, denme de un segundo. Para Scorpion. Uno o uno es lo que van. Combo más fáciles. ¿Cuál es más fácil? Pará, que no me salió. Tenemos por un lado a Scorpion. Que a mucha gente se le complica hacer la patada en el aire. Y el teleport. Es medio complicado. Tenemos la variante de hacer esto. Que va a sacar casi el mismo daño. Ahí. Creo que va a sacar 40. Vamos a intentarlo o no. No sé por qué le erré. No conozco bien los timings. Creo que lo tengo que hardcagar un poco más. Ahí va. Ahí está. 40. Dificulta del combo. Media. Y bueno, después tenemos a Zap Zero. Que ya como pudieron ver el combo... No es difícil. Así que... En facilidad de combos... El punto se lo lleva... Zap Zero. Bueno. ¿Quién tiene el mejor overhead? Muchachos. ¿Quién tiene el mejor overhead de estos chinchulines? Overhead es el golpe que te pega arriba. O sea, solamente te agarra si estás defendido agachado. Si estás defendido agachado, te agarra. Si estás defendido parado, no te agarra. No ves, mirá. Defendido parado, no te agarra. Si o si tenés que estar agachadito. Bueno. ¿Quién tiene mejor overhead? Este es atrás triángulo. Con Scorpion. Pero... ¿Se puede continuar en combo? ¿Combio? ¿En combo? Sí, obviamente. Pero ¿qué pasa si el rival se defiende? ¿Qué pasa si el rival... Se defiende en pie? Quedamos muy castigables. Queda a menos 21 según la frame data. Así que el rival va a aprovechar y no va a castigar. En cambio, el overhead de Sub-0 lo podemos cancelar con esto. Y aparte creo que queda... No, no recuerdo cuánto queda. Queda castigable también. Sí, es obvio que queda castigable. Pero podemos hacer esto. Y un low. Podemos variar ahí. Esto y un low. O podemos directamente tirar el clom. Así que mejor overhead. Para mi gusto lo tiene Zap-0. Sigamos entonces. El mejor low ahora. Mejor low. ¿Dije mejor low anteriormente? No. Mejor overhead lo tiene Zap-0. Ahora vamos por el mejor low. Low sería el que te pega abajo. Entonces tenemos el de Scorpion. Que este continúa en combo. ¿Por qué digo combo? Rayos. Mejor low lo tiene Scorpion. Re que no analizamos a Sub-0 todavía. Bueno, Sub-0 no tiene low en inicio. El único low que tiene es este. Y después creo que ese... Es que tiene el low. Y a ver. Creo que era... Pim, pum. Sí. Pará. No me acuerdo cómo era. Ahí está. Ese. Tiene otro low. Pero no son low de inicio. Hay una manera que entre en combo. Que creo que era así. Ahí está. Tenés que decir gastar una barra para que pueda hacer eso. Pero no vale la pena. Porque si no gastás barra, queda ahí. Y bueno. Y el low también de la resbalada. ¿No? Se entiende. Entonces, punto para Scorpion por tener el mejor low y continuación de combos. A ver qué más tenemos. Mejor low ya hicimos. El mejor X-Ray. Pimba. Eh... Agachado. No. En pie. Y auto. Mejor X-Ray. A ver. Pimba. Tenemos a Scorpion por un lado. Que creo que va a sacar 30%. Sí. Y por otro lado. Tenemos a... Sub 0. Que va a sacar 33%. Pimba. 33%. ¿Cuál es mejor? Obviamente. Por el daño. Es de Sub 0. Este sale a 9 frames. ¿Para qué voy a hacer que se defienda? Sale muy rápido. Pimba. Sale muy rápido. Y el de Scorpion. Tarda mucho. Creo que sale a 36 frames. No recuerdo. Ambos quedan safe. No se pueden castigar. Este queda más safe. Creo que queda menos 2. El de Scorpion creo que queda menos 6. No recuerdo. Ah no. Los dos quedan menos 2. El de Zapsido. Este. Se puede cancelar. Obviamente vas a gastar las barras. No sirve mucho cancelar eso. Y... En combo. Vamos a hacerlo. En combo con X-Ray. Para ver cuál saca más. Dale. Por favor. Hace un combito. A ver. ¿Cómo que no entró eso? Déjenme unos par de intentos. Por favor. Esto puede sacar. ¿Por qué no está entrando eso? Dios santo. Dale. No me vas a quedar mal el Scorpion. Ahí va. ¡Ah! ¡Sí! Mirá de quién te burlaste, chinchulín. ¿Cuánto sacará? Esto saca 47, 49. ¿Cuánto saca? 49. Bueno. Y después tenemos a... Tap Zero. Que tiene el combo este. Hay que mantener un poco ahí. Tenés que hacer el delay. Porque si no, no lo agarra. Ahora voy a mostrar eso. ¿Qué se saca? 53. ¿No? Bueno, voy a explicar eso del delay del coso. Por las dudas. Uy, lo hice mal. Saca 53. Por ende, es mejor individualmente y con combo flash raid de Sub-0. Para que lo quiera hacer otra vez. Por favor, téngame paciencia. Si lo tirás rápido, como pueden ver, no entra. Si o si tenés que mantenerlo y después lo soltás. Ahí lo cancelo porque si no me va a tirar el X-Ray. Si o si mantenerlo un poquito y soltarlo para que entre. Entonces, punto para Sub-0 por tener el mejor X-Ray. ¿Qué sigue? El mejor anti-aéreo. ¿Cuál es mejor? Supongamos que el rival nos salta con una patada. Lástima que acá tiene método de grabación muy feo. El anti-aéreo de Scorpion está bueno. Que es engancharlo con una piña. Y lo finalizas así. Después tenemos el anti-aéreo de Sub-0. Que para mí es mucho mejor. Ya que esto tiene mucho rango. A ver. El segundo golpe le va a pegar. Y acordate que sale a 9 frames. Es dos veces el triángulo. Ahí está. Igual. Es sobre gustos. Pero soy yo el que está haciendo el video. Y para mí es mejor el anti-aéreo de Sub-0. No le puede saltar. Porque si o si, esto del rango que tiene, lo agarra. Esa espada te agarra si o si. Entonces, punto para Sub-0. Pemba. ¿Qué más tenemos? ¿Quién tiene el mejor armor? Para los que no saben, el armor no deja de saltar, por favor. Te lo pido. El armor es cuando queda re duro y significa armadura. Mejor armor. A ver, vamos a ver cuál de esos dos. El armor de Scorpion es este. Supongamos que el rival nos salta con una patada. O nos tira un poder, lo que sea. Tenemos esto de armor. Y tenemos prioridad. Obviamente que si el rival se defiende, vamos a quedar castigables. Es medio mocho. De Sub-0, ¿qué tenemos de armor? Esto. No sé cuánto durará. No sé qué tan bueno es. Otro armor no tiene. Hasta donde yo sé, no tiene otro armor. Esto no tiene armor. Y esta patadita, creo que puede llegar a tener armor. Pero aún así, el punto se lo dan a Scorpion. Por quedar recontra, duro y en prioridad, si es que lo agarra con esa cadena mejorada. Puntito entonces para el matero. Mejor armor era eso. Ahora mejor wake up. Wake up, ¿qué significa? Wake up es levantarse con un ataque. Por ejemplo, era acá. No, acá no era. Era acá. Atacar al levantar. ¿Por qué no? ¿Por qué no se levanta con wake up? Atacar al levantar. Modo auto. Bueno, amigo. Se retobó el bicho y no se quiere levantar. Rarísimo. No sé qué está pasando. Así de bien funciona el modo entrenamiento. Bueno. Supuestamente el rival se tenía que levantar con un wake up. Un wake up es un ataque al levantarse. Y tenemos lo mejor de escorpión. Puede ser esto, pero tarda mucho en salir. No pueden castigar y quedamos regalados, que es un teleport. Y la otra posibilidad es levantarnos con este coso. Lo que tiene de bueno, esto que es low, le va a pegar abajo y no es castigable. Creo que queda a menos 4. No es castigable. Eso es buenísimo. Y con sub 0, ¿qué tenemos? Tenemos el wake up de salir con esto. Que no lo toma. Si lo tiene muy encima el rival, no lo toma. Como pueden ver, no lo toma. Y quedamos castigables. Y después tenemos esto. Es muy buena opción esta, pero ¿qué pasa? Si el rival se defiende... ¡Ay, mirá! Ahí hizo el wake up. What the fuck. What the fuck. Ahora funciona bien. Con sub 0 sí funcionan los wake up. Mirá. ¿What? Amigos, es raro. No ves eso, son wake up. Bueno, entonces como dije, tenemos este. Y tenemos el de Scorpion. Es mucho mejor el de Scorpion porque queda safe. Y si lo tira con barra, tiene muchísimo más rango. Bueno, se levanta con wake up cuando quiere la máquina. Así que puntito para Scorpion. Era el wake up. ¿Quién es mejor compañero? Esta es buena, ¿eh? Para que vamos a sacarle esto acá. Y vamos a ponerlo siempre. ¿Quién es mejor compañero? Por ejemplo, si hacemos esto. Es una porquería el poder de sub 0. Y como, sin gastar barra, hace eso. Y bueno, y Scorpion. Tenemos esto. Que podemos continuar así. Y está genial. Scorpion como compañero es una más. Pimba. Para quemarlo y tirarle el imbloqueable ese. Bueno, y no mostré esto que era. Eso es overhead. Eso es overhead. Entonces vamos a hacerlo. Para que lo quiero hacer de esta manera. No, así no era. Ahí está. Overhead. La macana es que creo que eso queda muy castigable. La verdad no sabría decirlo. Mira, tarda mucho en cubrirse. Tengo que quedar castigable. En resumen. Mejor compañero es Scorpion. Por tirarle el imbloqueable este. Y lo podemos continuar en combo. No sirve nada. Por ejemplo. A ver. ¿Para qué me está costando? Bien. Nunca lo intenté así. No sé cuánto sacará. Vamos a hacerlo a ver. No tengo ya cuánto sacará esto. Red triste. 35. Saca menos que el otro. Y si hago la cadena y hago esto. A ver. No. No sirve de nada. Entonces. Mejor compañero. En 2 vs 2. Es Scorpion. ¿Qué me falta? Mejor anti-break. Uh, qué lindo. Bueno. Tenemos. Por ejemplo. Si agarramos. Para que no breque el rival. Tenemos estas opciones. Tenemos una. Saca 11%. Para. Era ahí. Pimba. Ahí. ¿Cuánto saca ahí? 13. Número chistoso. Y si gastamos barra. Tenemos. 19. Con Scorpion. Com sub 0. ¿Qué anti-aerio tenemos? Bueno. Tenemos. Anti-aerio. ¿Qué anti-break? Esto. Tenemos solamente eso. Del anti-break. ¿Cuánto saca? 5. Y si tiramos barra. 5. No hay otra manera. De hacer anti-break. Y si le tiramos el invoqueable. ¿Cuánto sacará? A ver si lo hacemos bien. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Y ahí. Eso no sé cuánto saca. Opción de práctica. 14. Obviamente. Es mejor. Para mi gusto. Esto. Che. Me tiró un wake up. ¿No la máquina? Está activado. Wtf. Para mi gusto. Es mejor. El de. El de. ¿Adivinen quién? El mejor anti-break. Obviamente. Scorpion. No hay que adivinar nada. Tiene mucho más daño. Y es más fácil de hacer. Eh. Sub 0. Casi no tenía. Eh. Anti-break. Anti-break. Bueno. La mejor presión entonces. Vamos a acelerar este video. Perdón que sea así. Tan rústico. Mejor presión. Tenemos entonces. Para mí esto es una presión. Esto es una presión. Mejor presión. 50-50. Ahí supongamos que está agachado. Y bueno. Le va a entrar. Por otro lado. Tenemos. Sub 0. ¿No ves? Hasta ahí nomás. No. Para mí. No. 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 No es tan buena presión. No es muy buena. No es muy buena. Así que puntito para Scorpion. Mejor presión. Scorpion. ¿Qué tenemos ahora? Mejor presión en el rincón. ¿Para qué sacamos esto? Hasta el rincón. Dale. Chinchurín. Dale. Pin, pom, pam. Bueno. Mejor presión en el rincón. ¿Quién la tiene? Lo mismo con Scorpion. Es el 50-50. El de recién. Pero acá la ventaja. La tiene. El caballero. Amigo. Ahí no lo deja salir. No hay chance de que salga. No. No hay chance. Es muy buena la presión que tiene. Para ahí. Es genial. Amigo. Ahí lastima que no lo puedo agarrar. Pero acá el punto. Se lo lleva el compañero Messi. Muy buena presión en el rincón. Yo no lo voy a utilizar. Al 100%. Pero bueno. Ahora vamos con los reset. ¿Scorpion tiene reset? No. No tiene reset. Así que. El punto directamente. Es para Zap Zero. ¿Cómo es el reset? Es bastante difícil. Chabón. Es bastante difícil. Tiene un timing. Complicado. Que es congelarlo ahí. Y tirarle. De bloquearle. Esto hay que hacerlo. En un timing preciso. Porque. Como pueden ver. Se puede escapar el rival. Si yo tardo en hacerlo. Y saca lindo daño. Fíjense. Vamos a hacer. La cuenta. Esta parte. ¿Cuánto saca? Saca. Número chistoso. Y ahora calculamos. Para reset. Ese. Como dije. Lleva el timing. Exacto. Y esta parte. Saca. 37. Bueno. 37. 13. 50% de daño. Y si gastamos una barra. En total. Para sacarle. Mucho más daño. Vamos a tirar el Ezra. Mejor. ¿No ves? Ahí si no haces el timing preciso. No entra. No sé por qué. Ostras. No entra. Es complicado. Así que voy a tardar un poco más. No me va a salir el timing. Voy a tardar más. A propósito. Para que entre. Y tardé más. Y aún así. No entró. Es muy complicado amigos. Por lo menos para mí. ¿Qué entra eso? A ver con el reset. ¿Cuánto sacaría? ¿Cuánto sacaría? 48%. Y más 13. Que era. 61. Sí. 61%. Entonces. Punto directamente. Que no sé si se lo puse. Para Zap Zero. Toma. Un buen puntito. ¿Qué sigue? Tenemos entonces. Reset. Mejor. Cancel. ¿Quién tiene mejor cancel? Para los que no sabían. Scorpion tiene un cancel. Que es con el. Teleport. Como pueden ver. La manera de hacerlo. Es. Hacer el teleport normal. Pero saltas hacia atrás. Lo saltas hacia arriba. Y cuando caes. Un milímetro. Solamente un milímetro. Antes de que toque el suelo. Tenés que hacer el teleport. Y. Lo cancela. Eso te sirve para meterle una presión. O para meter un agarre. O manejate. Como puedas. Pero es un milímetro. De repente que toque el suelo. Hacés el teleport normalmente. Ahí está. Bien. Bueno. Después tenemos. El cancel de Zap Zero. Supongamos que. Lo agarramos ahí. La mamamos. ¿Qué? Vamos a hacer eso. El inbloqueable. Y cancelamos. El cancel lo hacemos. Dos veces para atrás. O dos veces para adelante. El movimiento es. Atrás triángulo. Este. Inbloqueable. Hacemos dos veces para atrás. O dos veces para adelante. Ya saben que esto es para confundir al rival. Y le volvemos a tirar la congelada. Pero eso también tiene eso. También preciso. Vamos a hacer el ejemplo. Acá. Y ahí sí lo enganchamos. ¿No? Obviamente conociendo bien los tiempos. Para engancharle el combo. Entonces. Punto. Para Sub Zero. Que esto era. Mejor. Cancel. A ver. Puntito para Sub Zero. ¿Qué me queda? Mejor. Inbloqueable. Mejor. Inbloqueable. Bueno. Por un lado tenemos a Scorpion. Que si tiramos este. Que este es inbloqueable. Saca. Creo que 8%. 7. Si lo mejoramos. Saca 8. Pero es Pim. Pum. No se puede. Aunque esté defendido. Venga. Lo agarra igual. Por eso es inbloqueable. Y esto saco. Pim va. Y conviene. Patada. Y agárralo con esto. O cuando finalizas un combo. Y no crees que lo quede. Finalizas ahí. Tenemos. El inbloqueable de. El muchacho este. Para que no me entró en combo. Que entra en triset. Y bueno. Eso también es inbloqueable. Así que el puntito. Rápidamente. Se lo vamos a dar. A Scorpion. Pimba. Que nos falta. Cuanto va esto. A ver. Esto va. 8. Para Scorpion. 8. Para Zap Zero. Y debería desempatarse. No sé si. Esto cuenta como. Un puntito. Más. Que Scorpion. Tiene un agarre. Aéreo. Que es. Buenísimo. Que sirve mucho. Como anti-break. Es muy bueno. Yo creo que si cuenta como. Como un puntito más. Las skins. Ambas skins. Están muy buenas. Yo creo que Scorpion. Es un poquito más fachero. Y bueno. Y ambos. Tienen la misma cantidad de fatalities. Que son. Tres. Como pueden ver. Son tres fatalities. Y acá. De Zap Zero. También. Son. Tres. Fatalities. Que tienen. Que más. Tengo para decir. En el rincón. A ver. Vamos a llevarlo. En el rincón. Los combos. Por lo menos. De Zap Zero. Este saca. 45%. Y. Con Scorpion. Podemos llegar a sacar. A ver. Para. Tengo que hacerlo así. ¿Por qué no? En regreso. No te mueras. Bien. Nice. Y ahí. Lo dejamos. Stump. Para seguir metiendo presión. 50%. Obviamente. Es mejor. Los combos. De rincón de Scorpion. Se puede hacer. Uno. Que saca. 65%. Pero no me va a salir. Vamos a hacer. Tres intentos. Ay. No me salió. Bueno. 61. Se me. Confundió ahí. La wea. Y no me salió. Entonces. En resumen muchachos. Esto sería un empate. Pero. En mi humilde. Opinión. Yo creo que Scorpion. Es un poquito mejor. Lamento. Si le duele a alguien. Algún. Team. Team Zap Zero. Team Messi. Y bueno. Es mi opinión. No. No es. Una palabra. Universal. La verdad. Única. ¿Entendés? ¿Entienden? Understand? Do you understand? My friends. Bueno. Eso sería el video. Changos. Son las 9 menos 5. Acá en Argentina. Así que ya en breve tengo que comer. Vamos a la parte de los saludos. 22 minutos. 23 casi. Espero que les haya gustado esto. Vamos a pasar a los saludos. Bueno chinchulines. Vamos a saludar a todas las personas que comentaron este video de Sector. El mejor combo de Sector. El combio. Como decía en el video. Saludos a todos ustedes chavales. Que se tomaron la molestia de comentar. Se valora y se aprecia mucho eso. Ya saben como funciona el algoritmo. Cuanto más personas comenten. Mejor. No me sirve que una persona comente muchas veces. Eso no me sirve. Si o si pido solamente un comentario por persona. Uno solo. Uno solo. Así que saludos a todas estas buenas personas. Que se tomaron la molestia de comentar. Y por último voy a saludar a los miembros de la familia mortalera. Por último. Y no menos importante. Saludos a todos los miembros de la familia mortalera. Que son los que apoyan monetariamente el canal. Unos locos. Unos locos apoyando. Chabón. Saludos a Tommy Minet. Ale092. Chocolat. Super lógico. Cornava MDQ. Alcon47. Big JG. Hell Wanted. Lauti Mortadela. David Díez. Leandro Marlia. Tefranc. Tefrancú. Juan Duin. Fernando Macías. Sin límites. Joel. 4444. El Tuku. 2022. El Locardo. Foas. Cassette. Ocho. Ocho. Gonzalo Bravo. Facundo. Vivero. Noddare. Justin YouTube. Kennedy. Nitgler. Joel Izquierdo. Lizandro Rivaru. Brian. PC Infinity. McLovin. José. 100FF. Jair Rodríguez. Kevin Mirko. Y Starkiller. Chavales. Muchísimas gracias. Por el apoyo. Se valora. Un montonazo. Un montonazo. Así que. Sin más nada que decir. Espero que les haya gustado esto. Déjenme su opinión. Si estoy muy errado. Si me faltó. Algo. Sobre. Sobre esto. ¿No? ¿Cómo se puede decir? ¿Sobre el debate? No sé. Ustedes sabrán. Así que no les robo más tiempos. Les mando un abrazo bien grande. Tomen mucha agua. Y nos vemos. Hasta la próxima.